Bueno, yo lo tenía cuando era chico. Acá yo no sé qué dice, pero vamos a darle al primero. Si alguien sabe, me avisa. Capaz que lo puse súper difícil, súper fácil. Nunca descubrí para qué era, tampoco nunca averigüé. Rita, repulsa. Ese yo no sé si es Zordon, porque, no sé, yo estoy acostumbrado con otra imagen. Dentro de una pecera. Firmad nivel. Oye, 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 no te puedo creer. Yo nunca supe si este juego era un juego que supuestamente tendría que haber salido. Y nunca salió. Oye, que canceló en algún momento de su desarrollo. Si realmente es oficial. Y salió, pero no en todos lados. Yo realmente no lo sé. Uy, me estoy por morir. El... ¿Cómo se llamaba? El tigre de colmillos, dientes de sable. O cuando era chico, flasheaba mal. Y en algún momento me iba a subir a los Zords. Y no. En este juego nunca te subís a un Zord. Lo más cercano que vas a estar es en una pantalla de bonus. Manejas al Megasoft, nada más. Como les decía, no sabía si... No supe si es un juego cancelado, un juego oficial o qué onda. Porque aparecen los enemigos bien los que como son realmente. O sea, no, no... Aparecen los enemigos de la serie tal cual. Si tú un hack lo hicieron re bien. Puede ser. Igual no se necesitan muchas vidas para pasarlo. El juego en sí no es largo. O flasheaba con este juego cuando era chico. Lo que pasa es que yo era super... Bah, sigo siendo. Super fan de... Power. Es muy gracioso. Estar jugando al ping pong. Con los Zords. Ay. 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 Ese era el password. Si lo tenías que anotar... Tenías que dibujar cada uno de los... De los Power Rangers en la posición. ¿Cómo se llamaba? Kimberly. La King Ranger. Creo que ahora es cantante. O sea, no... Super famosa. Yo vi unos videos en YouTube. De ella. De la actriz, ¿no es cierto? Que sea de Kimberly. Cantando con... Guitarra. Con el arma. En este juego... Vos vas con la pistola. Hasta que entras en una puerta. Ahí a un punto del nivel. Le dan tu... Tu arma característica. Bueno, es largo. Esto se pasa rápido. Y por eso les decía. Aparecen los enemigos... Tal cual... Tal cual los de... Los de la serie. Entonces me llama la atención... De que sea un... Algo que... Está totalmente hecho desde cero... De forma pirata. Así que... Si alguien sabe... Que me cuente. Si es un juego oficial. Si es un juego cancelado. Si es algo hecho desde cero. De manera no oficial. Yo sé que acá te hace preguntas. Y vos tenés que responder la correcta. Como claramente no sé... Que es lo que dice. Me debe preguntar por alguna altura. Bueno, no era. La dureza de esta gente... Es increíble. Billy. Ranger azul. Y algunos de los enemigos... Estos sencillos que vas... Mandando con la... O la... Lo que sea. Estaban en la serie. Por ejemplo, ese... Ese estaba en la serie. Era un enemigo. Que... Me acuerdo que en el capítulo... Comía... Comía todo. Era como un... Monstruo que comía... Solamente basura, comida... Lo que encontrara... Se lo quería comer. Estaban en esos primeros capítulos que eran... Tan buenos que eran entre comedia y... Una serie quizás un poquito más... Más elevada, pero... Era súper, súper fan. Nunca llegué a tener la colección completa de los muñecos. Ay, ay, ay. Tengo el arma. Salto malísima. Muy cómoda. Para... Golpear. Muy cómodo. Pero... Ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Scorpina Scorpina siempre me llamó la atención Que cuando la hacían Es el único monstruo Que cuando la hacían gigante Como ahí se ve Ella cambiaba toda O sea Dejaba de tener esa apariencia Humana O sea, cambiaba, cambiaba Jarrita dice ¿Dónde están mis pastillas? La ranger ¿Cómo se llamaba? Sack Este monstruo también me acuerdo Tenía muchos ojos Formado de ojos Si este juego, los niveles Nada que ver No tienen nada que ver con la serie O sea Acá estoy en un castillo en las nubes Si de última lo hacías al castillo En el espacio te la creo En la luna Pero En las nubes Hungara Si Juegazo Juegazo Ah, no, no, no El hacha sí me gusta Que Pea Con que va la onda Ahí no es Esa acá te da información Calculo que para la trivia Pero bueno No sé leer japonés Es muy gracioso Pensar que de chico Plasheaba con este juego De Sega Si El El de la película El de la película está buenísimo Claramente Acá debe preguntar por el precio de la carne Calculo Muera Jason Más copado Va Favorito Mi favorito Porque tenía la espada No por el color Mi color favorito Es el amarillo Pero mi Power Ranger favorito No es el amarillo En ninguna En ninguna temporada Voy a seguir ¿Qué va a aparecer? Este es el último nivel Es super cortito Es un nivel por cada Ranger Acá el Sordón de lances Me da Espada Nada Y creo que Ya acá me enfrento A Rita La lástima que no No esté el El De Tommy Bueno Al menos Te habla No ¿Cómo era? No Ay que no me acuerdo Ahí Miraba Me sacaba Ahí Listo Súper fácil Este es Para pasarlo ¿Cuánto tuve? 19 minutos menos 17 Seguro que hay gente Que lo pasa Más rápido Power Rangers Supuestamente Dos ¿Por qué dice Dos? Este Para Family Una música molesta Not... No 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 y creo que termina si, ah no, ahí se apretaba o podía seguir 1996, yo estaba en 1996 quinto grado, quinto grado, si, quinto grado de la primaria, quinto sexto